Vídeo promocionado por GT Arcade Team Creator Muy buenas chavales y bienvenidos a mi canal Soy Cardi, creador de contenido para el juego Saint Seiya Awakening Y vamos a hablar del presente Y futuro del Saint Seiya Tanto en la versión global como en la Versión china porque al final van las dos De la mano, voy un poco A analizar, a desmentir algún tipo de Mito o rumor Y aclarar ciertas dudas y ciertas Incognitas que empiezan a tener muchas Personas, me lo están comentando En el grupo de Whatsapp Cardiaco Que hay legiones que tienen dudas de que hacer Si tirar por mil o tirar por si yima Esperar al SS, la renacida No se que, entonces bueno, vamos a hablar un poco Al menos os voy a dar mi punto de vista De todos esos temas que hay mucha Gente que le está llevando por la calle de la amargura Que le está empezando a entrar ansiedad Porque no saben que meter los libros Quieren armar a todos y demás, entonces creo que Tienen un popurrí que voy a Intentar deshacer, vale Lo que hago siempre, agradecimientos a los miembros Cardiaco Chavales, muchas gracias por el apoyo, si quieres Activar la membresía, tienes abajo el botón Unirte y por favor Suscríbete a mi canal, activa la campanita con Todas las notificaciones que es más fácil Que conseguir el casco de Afrodita para Renacerlo, ahora si que si Ponte cómodo que empezamos Bueno pues vamos a tratar de deshacer un poco Ese lío mental que tenemos Muchos o al menos os voy a tratar De dar mi opinión particular Vale, en el primer caso de todos Vamos a empezar a hablar del señor Shijima de Virgo Vamos a ver a Kiki y le vamos A preguntar, Kiki, señor Kiki Cuánto se usa el Shijima de Virgo En la versión china, vale, pues Está Por desgracia de muchos O al menos por desgracia mía, porque me encanta la unidad Está muy abajo, en el puesto 35 utilizado por el 2% De la gente Realmente es muy poco Es algo bastante desastrosa Para una unidad que acaba de salir nueva En la versión china Quiere decir que un 2% Es un uso muy 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 residual Para una unidad nueva Y la verdad es que genera muchas incógnitas De que se desconoce La circunstancia Si es porque No tiene libros Porque requiere un alto costo de energía Porque la unidad no vale para nada Porque prefieren armar lo que va a venir a futuro Porque están esperando a un SS Porque están esperando a una unidad EX Porque están esperando a Milo Divino La verdad es que no lo sé El caso es que está muy abajo en el meta Y Tencent se ha visto En la obligación de dar Una vuelta de tuerca a una unidad Ya de por sí Bajo mi punto de vista bastante buena Le han dado una vuelta de tuerca Y la han puesto Increíblemente rota ¿Por qué lo han hecho? Pues no sabemos si es porque Al sacar una unidad nueva La han intentado que tenga más uso No sabemos si es que quiere asegurarse Tencent de que la gente Meta libros a Shijima de Virgo Y no le quede nada de cara a Milo O de cara a lo que venga a futuro No lo sabemos El caso es que va a venir Un bufeo a Shijima de Virgo Que va a ser bastante bueno Hasta donde yo sé La remodelación O el restyling a Shijima Debería venir en la actualización Del miércoles a la versión china Con lo cual El cambio Si queda como lo están haciendo En el servidor de pruebas El cambio sería el siguiente A modo de ultra Resumen Sería el siguiente ¿Vale? Digamos que ahora Shijima Va a haber reducido El coste de sus habilidades En un punto Cada una Y Shijima va a poder abrir Puertas de Buda Sobre todas las unidades Al mismo tiempo Bueno al mismo tiempo no Porque requeriría doble turno Pero sobre más de una unidad A la vez Eso es importante Con lo cual Quiero aclarar En el primer caso Que Shijima de Virgo Es una unidad Soporte Estoy viendo en los comentarios De mis vídeos Que me dicen No es que Shijima Tarda mucho en hacer daño Es que Shijima es muy lento Porque tarda muchas rondas En actuar Porque tal A ver Shijima no tiene que hacer daño Shijima lo que tiene que hacer Es quitar Potencia de ataque A los enemigos Quiere decir que La habilidad Principal Y más importante De Shijima Es las puertas de Buda Reducir el ataque Un 45% Incrementar el daño En un porcentaje En este caso A nivel máximo Un 40% Aumentar el coste de energía Y poder matar A una unidad Que tenga menos De un 50% De vida Esa es la función Principal De Shijima de Virgo Reducir el ataque Podemos abrir dos veces La puerta Sobre una misma unidad Y en vez de bajarla Un 45% Al ataque Se la bajamos Un 90% Eso es una barbaridad Por ejemplo En unidades como Thanatos Y si abrimos las puertas Sobre más de una unidad A la vez Fijaros si abrimos la puerta Sobre un par de atacantes Por ejemplo Canon de Gemini Si actuamos antes que él O no está escondido Sobre un Thanatos Y por ejemplo Sobre un Ofiuco Vamos a conseguir Que Ofiuco No cure nada Con lo cual Luego nuestro Thanatos Puede explotar la ira Y como bajen Un poco su vida Con menos de un 50% Les podemos dar Mataril Con lo cual Insisto Shijima de Virgo No es atacante Es unidad soporte Cuya finalidad Es bajar Muchísimo El poder de ataque De los enemigos Ok Con lo cual Ahora Una vez que le van a hacer Esa restilin O ese cambio O ese bufeo Va a quedar Increíblemente roto El poder reducir Un 45% El ataque A 3 o 4 enemigos Del equipo contrario Me parece Una puñetera Salvajada Ojo Que es una opinión Particular Creo que Shijima va a quedar Muy potente Con lo cual Habrá que esperar El miércoles El miércoles Cuando venga La versión final Si va a estar Como la tenía En el servidor de prueba O van a hacer Algún pequeño cambio De ultimara En el cual No va a estar Tan roto Como lo tenía Con lo cual Hay que un poco Esperar acontecimientos Porque todavía No lo sabemos Lo que sabemos Es que está En el servidor de prueba Es que puedes Abrir las puertas Sobre todas las unidades Que quieras O mejor dicho Que puedas Más de una Y que vas a tener Un menos uno Del coste de energía Siempre que uses La segunda habilidad Y al principio De la batalla ¿Vale? Importante Lo que pase después A partir del miércoles No deja de ser Una incógnita Ok Bien El segundo aspecto Que quería tratar Es el de Milo divino Milo divino Podría llegar No podría llegar No Yo creo que va a llegar A probarlo en sacred El miércoles Con la actualización Del miércoles Ya podremos usar A milo DC Con lo cual A día de hoy Tampoco sabemos Cómo va a venir Finalmente Sus habilidades Sabemos lo que hay Ahora mismo En el servidor de prueba Pero no sabemos Cómo va a venir Cuando nos lo dejen Probar en sacred Y es más En sacred Le vamos a poder Probar una semana Y de ahí A que salga Su versión final En invocaciones Puede cambiar También algo Con lo cual No sabemos Cómo va a venir La versión final De Milo Tenemos un aproximado Bastante cercano De lo que será Pero todavía No es definitivo Habrá que esperar Un poco Porque es pronto Para decidir Vale Ahora voy Con el punto Número 3 Que sería La nueva unidad SS O EX Vale Hasta donde yo sé Y hasta donde llegan Mis conocimientos Tampoco es que sean Muy grandes Pero tampoco Hay noticias De que vaya a salir Un SS O una unidad EX No se sabe Es todo Sacar la bola de cristal Y hacer una valoración Si que es cierto Que hay rumores Empieza a sonar Como que el año nuevo Chino Que va a venir Una gran actualización Del juego Para satisfacer A los jugadores chinos Que se llevan quejando En la temporada De que están cansados Del mismo modo De juego PVP Del mismo modo De juego PVP Parece que va a venir Una gran actualización Con nuevos modos De juego Y demás Con lo cual Se intuye Se intuye Que sea el momento Max oportuno Para que Tencent Saque la nueva unidad De categoría SS O EX Pero no deja de ser Más que una incógnita Porque no hay nada De ello Cierto De hecho Salió Sion Sapuri Nadie se lo esperó Salió Sijima de Virgo Y nadie se lo esperó Porque las nuevas unidades Se lo callan Todo muchísimo Tencent Se guarda muy mucho De guardar eso en secreto Para que nadie lo sepa Con lo cual No se sabe Se intuye Que podría ser Pero no se sabe Y de hecho Si sale una unidad SS o EX Va a venir Ultra rota Seguro Y va a requerir Por lo menos Entre 40 y 60 libros Para funcionar Eso es algo evidente Porque las unidades A medida que salen Van a necesitar más libros Con lo cual No hace falta ser Muy listo Para saber Que va a requerir De muchísimos recursos Pero ya pensar En que va a salir Es vender humo Porque no se sabe Ok Y ahora vamos Al punto número 4 En el cual se habla De las renacidas O de la futura renacida De Atena SS En la cual Os voy a dar Mi opinión particular Hablo lo mismo Que he dicho Con la próxima unidad SS o EX No hay nada Cierto en ello No hay nada Ni siquiera Hay rumores De que vaya a salir Ninguna renacida Para Atena SS Mi opinión Es que no va a venir Ninguna renacida De Atena SS Ni va a venir Ninguna renacida De ninguna unidad SS A corto plazo Quizás dentro de 3 O 4 meses Cuando baje el uso De Atena O el uso de him Nos pueda salir Pero yo creo Que no va a salir Ninguna renacida De una SS A corto plazo En principio Atena SS Se está usando En la China Muchísimo En el 31,3% De las alineaciones Está en el puesto 15 De top meta Con lo cual Está claro Que Atena SS No necesita Una renacida Ok Si bajamos un poco más Vemos que him Nos está en el puesto Número 14 En el puesto Número 14 Como unidades SS O EX Es la menos usada De las unidades Que no tenga Renacida Menos usada Está Posidón Pero Posidón Ya tiene armadura Renacida Con lo cual Lo voy a obviar Entonces En este caso De tener que pensar En hacer una renacida Sería más obvio Que saldría La renacida De himnos Antes que la renacida De Atena SS Pero no creo Que salga una renacida Atena SS Porque en estos instantes No necesita Atena Una armadura renacida Con lo cual Pensar en que va a salir Una renacida Atena SS Basándonos en que ha salido Ha salido Aades Y luego ha salido Posidón Es erróneo Porque No necesita Las unidades Que van a salir Con renacida Son unidades Que necesitan Una renacida Unidades Que en su momento Han sido top meta Y han dejado de serlo Porque han dejado de funcionar Con lo cual Ahora mismo Se oye Que podría salir La renacida De Evil Saga Pero No deja de ser Más de lo mismo Es humo Ahora mismo No hay nada De cierto De hecho Cuando salga La renacida Lo sabremos Porque veremos La noticia En Bilibili Veremos los vídeos Y demás Entonces a partir De ese momento Sabremos que es cierto Pero hasta ese momento No hay nada cierto Porque es todo humo Ojo que hablo Bajo mi punto de vista Y mi punto de opinión ¿Vale? Es una opinión particular Con la cual Yo creo que es Lo que pienso Por ejemplo Vemos Evil Saga En el puesto 36 Se habla de que puede venir Una renacida Pero tampoco es cierto Puede que ser Que venga una renacida De Yo que sé Yo que sé El Pope Por ejemplo Que está en el puesto Número 46 Saori Por ejemplo En el puesto 50 Orfeo En el puesto 51 Puede ser Pero que no se sabe No se sabe Ahí queda Eso es solo una lotería Con lo cual Una vez hecho Este pequeño análisis De estos cuatro puntos de vista La gente que tiene recursos ahora Y tiene la indecisión De que hacer Le diré Lo que he dicho Más de una vez En los vídeos Que disfruten del juego Que vayan día a día Que si estás esperando A la unidad más rota Creo que puedes esperar Tres años Y vas a seguir esperando A la unidad más rota Porque siempre que sale una unidad La siguiente que va a salir Va a estar más rota Con lo cual Creo que hay que ir Al día Si te gusta la unidad La armas Salió Sion Sapuri La gente le gustó Metió libros a dolor Perfecto Está muy bien Va a venir Sijima Y dicen Ay es que no tengo libros Para Sijima Da igual Los libros metidos en Sion Están bien invertidos Porque Sion es una pedazo De unidad Con lo cual Si sale Sijima Tienes libros Le armas Que no les tienes No te preocupes La siguiente la armarás No pasa nada Pero hay que ir al día Con lo cual Ahora mismo No se sabe Cómo va a venir La versión final de Sijima No se sabe Cómo va a venir La versión final de Milo Divino No se sabe La próxima unidad Que venga a la China Si va a ser SS Va a ser EX O va a ser de categoría S No se sabe Cuál va a ser La próxima renacida La próxima renacida De una unidad CSS Creo que está muy lejos Con lo cual Hay que ir al día Bajo mi punto de vista Y opinión personal Si me preguntáis Qué debería hacer Con mis recursos Yo te diría Que a día de hoy A día 4 de enero De 2021 Guardaría los recursos Hasta ver Cómo viene finalmente Sijima Guardaría recursos Hasta ver Cómo viene finalmente Milo Divino Y cuando ya nos estemos metiendo En febrero Podremos pensar Qué unidad va a venir En febrero De cara al año nuevo chino Con lo cual Yo creo que Hacia finales de enero Podremos saber Si va a venir Un SS O un EX Y tendremos las cosas Un poquito más claras Así que yo no sé Si os he aclarado Las dudas Si os he dejado Con más dudas o no Pero os he hablado De una opinión particular Un poco de lo que sería El presente y el futuro Del Saint Seiya En su versión global Y en su versión en Tencent Así que nada más Que comentaros Chavales Saludos cardíacos Por favor Suscríbete a mi canal Activa la campanita Con todas las notificaciones Y saludo Y muchas gracias Agradecimientos A los miembros cardíacos Un saludito A todo el mundo Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 ¡Gracias!